Bueno, y hoy se cumple un año de la muerte del matrimonio de Luxinger Macay y sus familiares realizaron una ceremonia en recuerdo de los agricultores. El ministro del interior visitó a esta familia. Paralelamente, comuneros mapuches también recordaron los seis años del fallecimiento de Matías Catrileo. Ayer la conmemoración de la muerte de Matías Catrileo. Seis años que fueron recordados con un acto cultural en Temuco, donde se lanzó un libro con poemas del estudiante mapuche. Matías hizo las cosas con amor, en lo que es poder sentir, sentir lo que pasa con el otro y tener esa empatía y llegar a ser suya, por opción, la lucha por la libertad. Este sábado se cumple un año de la muerte del matrimonio Luxinger Macay, agricultores asesinados en el incendio de su casa en la granja Lumahue. El primer aniversario en el cual el ministro del interior visitó a la familia Luxinger. La muerte del joven Catrileo, toda muerte, nosotros la lamentamos enormemente, sea quien sea, pero hay una diferencia, ellos obtuvieron justicia. La familia Luxinger no ha obtenido justicia. Familiares y amigos del matrimonio Luxinger participaron de una ceremonia privada en el lugar del incendio. Nadie quiso hablar con la prensa. La tensión sigue en la Araucanía. La vigilancia policial está tanto en los predios de la zona como en la ciudad, con sobrevuelos durante las noches. Por tanto, un incendio forestal afecta a la comunidad mapuche Temu-Cui-Cui en Ercilla, mismo lugar donde hace una semana un helicóptero de CONAF recibió un disparo. Pese a la inseguridad en la zona, brigadistas combaten el siniestro. Son chilenos, igual que todas las personas, igual que cualquier chileno, y necesita y merece la protección de CONAF en este caso. Los helicópteros no solamente combaten bosque, hoy día estamos protegiendo a personas y a habitantes y a casa, pero con la misma y el mismo liderazgo que este lonco asegura la protección, yo le pido que ojalá el lunes, ¿cierto?, con ese mismo liderazgo al interior de su comunidad, nos traiga a la persona y traiga y coloque a la disposición de la justicia a la persona, ¿cierto?, que disparó al helicóptero. Más de 100 hectáreas consumidas por el fuego y algunas viviendas están comprometidas. Vamos a esta hora a tomar contacto con el periodista Ignacio Beltrán, quien se encuentra cerca de donde se está realizando el homenaje al matrimonio Luxinger Macay. ¿Cómo estás, Ignacio? Estamos contigo. Hola, Marichu, buenas noches. Hace pocos minutos, cerca de media hora, terminó esta ceremonia, donde llegó principalmente familiares y amigos muy cercanos a la familia Luxinger Macay, luego que hoy día se cumpla un año del aniversario de la muerte de este matrimonio, el cual falleció en el mes de enero, el 4 de enero del año pasado. Mucha protección policial en las cercanías de la granja Lumahue. Esta ceremonia se realizó, hay que decirlo, precisamente en el lugar donde fallecieron este matrimonio, Wegner Luxinger y Vivian Macay. Ya se empezó a retirar a eso de las 8 y media de esta tarde. La gente de esta ceremonia fue una ceremonia muy sencilla y también durante la mañana, que hay que recordarlo, visitó este lugar el ministro Chadwick, el ministro del Interior, quien ya regresó a Santiago Marichu.